Hey Dime Escuchame, voy a salir a hacer 2 o 3 entrevistas de radio Y luego en la noche voy a verme con mis amigos que hace tiempo no los veo No, 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 no Para que vires a las 7 de la mañana como todos los días Pero vos que siempre piensas lo malo, solamente voy a compartir con ellos Si viro a las 7, no es porque estoy más malo, ¿ok? No te dije que no Suelta, mamá mía Suelta, suelta, suelta No te vayas ahí Suelta, mamá mía Te estoy diciendo que no te vayas Oye Roll me J.F. Tú quieres andar conmigo todo el tiempo Quiero estar arriba de mí Tú no me dejas solo ni un momento Eso no puede ser así Si te dejo en la casa te molesta Como te pones por todo tu protesta Llego en las 7 y todavía está despierta Tú eres un agua fiesta Yo necesito tú en un aire Y mirándolo todo el día Suelta, mamá mía Suelta, mamá mía Espíjame que te soporta la sirena Para decir que tú eres policía Suelta, mamá mía Suelta, mamá mía Suelta, mamá mía Siempre está lo mismo pensando en lo malo Que si ando con fulano con mengano Que llego tarde que se me van las manos Y siempre quedo mal Aunque llegue temprano Al final no estoy en nadie Estoy dando vueltas En otra talla Más de 180 No te guíes más Por lo que se comenta Que tus amiguitas hablan más de la cuenta Yo necesito coger un meire Y mirándolo todo el día Suéltame la mía Suéltame la mía Suéltame la mía Espíjame que te soporta la sirena Para decir que tú eres policía Suéltame la mía Suéltame la mía Te voy a eliminar del Facebook Sí Te voy a quitar el now tab Pa' que te entretengan otra cosa Y te relajes que eso es lo que te hace falta Me voy a aprender No sé Si esta noche voy a volver Relájate ¿Por qué? Yeah No sé qué puede suceder Me voy a aprender No sé Si esta noche voy a volver Relájate ¿Por qué? Yeah No sé qué puede suceder Yo necesito coger un meire Y mirándolo todo el día Suéltame la mía Suéltame la mía Suéltame la mía Que tiene más que te soporta la sirena Para decir que tú eres policía Suéltame la mía Suéltame la mía Mira Nunca nadie me cambió Nunca nadie cambiará Lo que seré y lo justo De mi personalidad Esto es la verdad Esto es la verdad La que ustedes saben Que pa' cogerme a mí Hay que salir pa' la calle Me voy a perder Me voy a perder No sé Si esta noche voy a volver Relájate ¿Por qué? No sé qué puede suceder Me voy a perder No sé Si esta noche voy a volver Relájate ¿Por qué? No sé qué puede suceder 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 Gracias.